La R? Ok, normal Siente pasiva Ok, medio como que quiso hacer algo ahí 250 Ok, lo alejó Lo mandó a la mierda a los otros No, no, no Es como la de Aurelion Sol No, no, no A ver, más 1000 No, no, no Desapareció, amigos Ja, ja, ja